Yo creo que el título ya lo dice absolutamente todo y todo es cierto, ¿vale? Todo es cierto. Yo, de pequeño, era Picasso. Era la jodida reencarnación de Picasso. Y aquí, tengo la prueba. Y sí, sé lo que estáis pensando. Y efectivamente la respuesta es sí. Llevo gorro porque no me he peinado. Y antes de empezar... Estás a punto de presenciar lo que era el Picasso. El Picasso, el mini Gio. Pero, algo inédito, jamás visto en YouTube y seguramente en ningún otro lado. Esta carpeta contiene dibujos que yo hacía de pequeño. De pequeño cuando tenía 8 añitos, 9 añitos, 10 añitos. Y hoy la voy a descri... A descubrir al mundo. Así que, empezamos. Es que era todo un pequeño pervertido. Vamos, va, venga, ahora sí. Ahora sí, primera página. ¡Pah! 8 añitos. 8 añitos. Y dibujaba Pidjots. 8 añitos. Está bien, está bien. Para ser un niño desde 8 añitos. Es que lo pone ahí arriba. 8 añitos. 8 añitos. No os estoy mintiendo, ¿eh? Yo sabía escribir con 8 añitos ya, ¿eh? Pero no quiero que os fijéis en el Pidjot. Quiero que os fijéis en esa cosa que hay allá del lado. Eso, eso. Creo que es un Charmelion. No sé, es que me está diciendo que lo mate, así que... Ah, mira, aquí hay cositas. Aquí hay cositas. ¡Oh! Esto era lo típico que te decían con los colorines en primaria, ¿no? En sexto de primaria, quinto de primaria, que te decían que dibujases con las ceras estas, ¿no? Creo que sí, que eran de... Mira. Esto lo ha hecho un niño de sexto de primaria, ¿vale? Míralo, mira, 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 mira. Aquí está, aquí estoy yo. Míralo, 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 míralo. ¡Qué precioso! Esto... No sé lo que valen, no, obviamente, y no tengo ni puta idea de qué es esto, pero míralo esto. Vas a decir que no. No me digáis que no. ¡Qué maravilla! Y aquí tengo algo. Con diez añitos. Mira. Con diez añitos. ¿Cómo os quedáis? ¡Picadlo! Lo que yo decía. Grimón con guilatina. Matadme, por favor. Bueno, a ver. Tiene un poquito de barriga, ¿vale? Es el Grimón cervecero. No puedo con esto. No puedo. Bueno, vale, ya, ya, ya. Pasamos, pasamos al siguiente. Se vende. Se vende. Diez duro. De cuando las pesetas existían. Yo, estas mierdas, las vendía. En el cole. Me sacaba un denerillo, que luego no se hacía para nada, porque lo perdía en el patio, pero... Y las vendía. ¿Cómo os quedáis, eh? Un Charizard. Que no sé si lo que tiene ahí en el pecho es una mano o es el pene. ¡Oh, mira! Si yo de pequeño no decía que era de Pokémon o era de Digimón. Si me daba igual, me gustaban ambos. Igual que ahora. ¡Oh! ¡Oh! Digita Mamón. De pequeño me hacía mucha gracia este Digimón. Porque tenía Mamón en el nombre y me hacía mucha gracia. Bueno, a ver. Aparte de que ahora lo veis mejor porque acabo de encender la luz. Esto no sé si es un Bulbasaur o son las malas hierbas que crecen en el césped y hay que quitarlas. Yo, nueve añitos, nueve añitos. Han pasado un año entre dibujo y dibujo de Charizard a este Bulbasaur. Yo creo que mejoré, ¿vale? Mejoré. Y también empeoré. Empeoré porque hice un patamón de puta madre. Con ocho años y con nueve la cagué. ¡Oh, mira! Algo bonito. Un Articuno con nueve años, tío. Aunque yo eso de los textos bonitos no lo llevaba muy bien de pequeño. Pero, oye, el dibujo, el dibujo mola. Un Miu gordo. No es un Miu, es un Mó. Un Mó. Un Mó que parece la Nicki Minaj. Yo de pequeño dibujaba esto porque no pensaba que años después me joderían tanto en los juegos. Porque que me te metas en una puta cueva y lo único que te salga son zumbaxes de mierda. Tela. Hombre, ese Cubone como que... Como que tiene el... Kakuna Matata. Oye, yo creo que me esmeraba en los pájaros legendarios, ¿eh? Más que en cualquier otra cosa. Yo creo que me esmeraba mucho más en los pájaros. ¡Oh! 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 Está bien. Está bien, tío. Lo hice con nueve añitos. Dibujando y coloreando, tío. Está bien. Y era el Pikachu gordo de la época, no el Pikachu delgado anoréxico de ahora. Bueno, hay uno que tiene cara de... Me acabo de meter toda la coca que he encontrado. Otro de... No, me veo el pito y eso me enfada. Y el último en plan... ¿Por qué estoy con estos dos? Blastoise que parece que está muy feliz corriéndose y... No he dicho nada. No entiendo esa diferencia entre unos dibujos que están bien hechos y luego esto. ¿Por qué Charmander tiene cara de retrasado? ¿Por qué Golda parece un gitano que te va a robar algo? ¡Eh, primo! ¡Dame los oro! ¡Dame la pasta a los negros! ¡Los negros! ¡Los negros! ¿Por qué a partir de aquí parece que todos los Pokémon son retrasados? ¡Coño, mira! ¡Uno que está bien! Después de rato. Bueno, bien. A ver, está decentillo, tío. Con nueve añitos. No está mal. Un Dragonair. Y ahora... Un Chocho vieja. Un Machop que se ha hinchado a pajas. Se ha hinchado a pajas porque ese brazo no lo tienes tú si no te hinchas a pajas. A menos que seas Popeye. Que también se hinchaba a pajas. Un Raichu. Este es bonito. Este es bonito. Excepto por los pies. Yo no sé si eso son pies o son panes recortados. Un Nidoran que quería ser vampiro pero que se quedó con un solo colmillo al final. Manda cojones que uno de los mejores dibujos sea el de un Pokémon tan putamente inútil como Magikarp. Guiar a dos. Enfoca. Guay. Tienes un poquito de cara retrasado. Y las sombras no se me daban muy bien de pequeñito. Pero oye. Nueve añitos. Mola. Manda cojones que yo de pequeño estas cosas las vendiese, tío. Onix. Veinte duros. Ay mi madre. Ay mi madre que hice. No sé si eso es un Psyduck, un Magomar. Tiene boca de Psyduck, desde luego. Coño. Pero acabamos de ver un Magomar que parecía sacado del puto infierno. De las llamas del demonio. Y vemos aquí un pedazo de Kingler que parece sacado de la sirenita, de lo bien hecho que está. Parece que está bailando en un pasito pa'lante María. Un, dos, tres, un pasito pa'lante María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Oh, Butterfree. Es que Butterfree de pequeño me encantaba. Me encantaba ese Pokémon. Bueno, a ver. Ya hemos visto que colorear no se me daba muy bien. Pero oye. No está mal hecho el Digimon, ¿vale? Un Togemon, un potentorro, ¿vale? Bastante bien. Oye. ¡Ostras maldotes! Las cosas como son. Un Sunomon que parece que te va a meter eso por sitios indebidos. Y que te va a robar todo lo que llevas encima. Un Jokomon que no sé por qué tiene un ojo, un trozo verde y en el otro no tiene nada. Y tenía la misma edad. Enfócate bien. Gu-Ao. Bueno, a ver. Obviamente hay zonas que no están muy bien como esta pierna. Que está así un poco en plan mal. Pero yo el Greymon con I latina lo tenía que escribir sí o sí. Está visto y comprobado. Gu-Ao. Yo creo que ahora lo intento dibujar y lo dibujo peor. Y Tentomon tampoco. Tampoco está muy mal, ¿eh? Oye. Me estoy quedando asombrado con mi yo de 10 años. Me estoy quedando tremendamente asombrado. Yo pues también me gustaba de vez en cuando dibujar mierdas, ¿vale? Como todo el mundo. Aquí fui cuando me di cuenta de que mis dotes para colorear eran puta mierda. Y aquí fue cuando intenté superarme a pesar de tener una caligrafía que era puta mierda. Y la sigo teniendo, por desgracia. Pues intenté superarme. Sobrepasarme a mí mismo. Intentar mejorar coloreando. Y por eso... Y por eso... Le tuve que dibujar una puta chepa al Rápidas. Esto creo que era un Pikachu que salió en una taza. Y me dio por dibujarlo. Y me dio por dibujar también con rotuladores. Cosa que no debería haber hecho. Bueno, a ver. Si Bulbasaur evoluciona esto, es un poquito menos Monger, ¿vale? Oh, yo era mucho de Mickey. Era muchísimo de Mickey. Mi tía me regaló... Regaló. Regaló la serie de distintas VHS. VHS, tío. ¿Qué dijo yo soy? Carajo. De Mickey. Las aventuras de Mickey o algo así. Yo las tenía todas. Tenía todas las series. Qué recuerdos. Y lo dicho. Tú a mí me dabas dos rotuladores y yo la cagaba. La cagaba. ¡Guau! 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 Con 10 añitos, ¿cómo os quedáis? Que dibujaba con 10 añitos mejor que ahora. ¡Que manda cojones! ¡Guau! ¡Espero, tío! ¡Qué saga! Ojalá hagan con Espero lo mismo que van a hacer con Crash Bandicoot. Que van a... Que están rehaciendo los juegos, tío. Ojalá, de verdad. ¡Uf! Me he puesto palo deido. Gengar, uno de mis Pokémon favoritos. Pues no podía faltar, obviamente. Un Kabuto a... Medio dibujar, porque no sé por qué yo no termina de dibujar muchas veces. Las cosas. ¡Que no! Que yo con rotuladores no valía. ¡Ah! ¡Mi Zinda Quill! ¡Mi Zinda Quill! ¡Que me lo cargué a rotuladores! ¡Ay, mi madre! ¡Me mato! Retiro eso que he dicho antes, que con los pájaros legendarios yo me esmeraba, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos a un erizo... A un erizo. ¿Qué os voy a decir, vale? Ya lo estáis viendo. Menos más. Menos más. Que se me quitó la manía de colorear con rotuladores. ¡Menos más! Yo creo que yo con 10 años... ¡A-S! ¡A-A-H-S! ¡A-H-S! Dibujaba ya al Ash de Alola. Porque es putamente igual. Esta noche tendréis sueños húmedos con esta sirenita que dibujé con 11 años. Y se acabó. Por lo menos la parte de cuando era pequeño, ¿vale? Tengo aquí otra cosa que he encontrado justo ahora cuando he ido a acabar el vídeo y digo... Es que ya no hay más. Y he encontrado esto, ¿vale? Es una carpetita donde guardo los dibujos que hacía ya más mayorcito, 15 años, 16 años. Pero... Pero... Os lo pongo aquí para que lo veáis. Pero, pero, ¿eh? Pero, pero. Pero, canelita. Esto es... Mira, es que está... Lo guardo aquí porque es que se... Están ya hechos mierda los dibujos, tío. Pero... Que os quiero enseñar que yo era Picasso de verdad, ¿vale? Que fui avanzando. Que no me quedáis... ¡Oh! Qué de cositas, tío. Me están dando la nostalgia, tío. Ahora es que como dibujo de vez en cuando con tableta... Mira. Sephiroth. A ver, no era tampoco yo nada del otro mundo, pero... Mira. Sakura. Además lo firmaba. Es que yo era el puto, amo. Ya empecé a firmar. Mira. Roxas. Tiene los ojitos un poquito así, pero... Oye, no está nada mal. Sora. Madre mía, colega. Mira, 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 mira. Mira qué buscada. Ya aquí empecé a firmar como Gio Man. Esto ya... Cuidadito, eh. Fijaos la cantidad de tiempo que llevo yo con el de Gio Man, tío. Mira qué cositas. Ahora, obviamente, como cualquier adolescente, yo tenía las hormonas un poco más allí que para acá, ¿vale? Y bueno, a mí siempre me ha gustado el tema del cuerpo femenino y tal, ¿vale? ¿A quién no? Y bueno. Me inventaba cosas con... Cosas de The League of Legends. Estaba obsesionado con Zona. Espero que no me metan un puto copyright por esto, un strike, como me metan algo. Y tenía... Dios, dibujaba de puta madre. Me cago en mis captas. Mirad esto. De... Uf, qué hostia, he dado el micro. De... De Adnose. ¿Cómo os quedáis? Es que no se ve muy bien. Se ve como sucio, pero no está tan sucio. Mirad esto. O sea, miradlo. Awea Somme, chavales. A-wea Somme. Increíble. Me está entrando toda la nostalgia, os lo digo así de claro. Me está entrando toda la puta nostalgia. Hay dibujos aquí preciosos. Enfócate, puta. Esto creo que está así. Me vas a decir que no. Y todo lápiz, tío. Con un lápiz. Yo no era de... De usar 30 lápiz. Ni el duro, ni el flojo. No, no, no. Todo con lo mismo. ¿Qué tengo aquí más? ¿Tengo aquí más cosas? Eso lo dibujé en la pared en casa de mis señores. Se lo dibujé. Como sorpresa. No me costó nada ese puto dibujo. Mirad. Shinishikuro. Shinishikuro. Oh, oh. Seriaza. Seriaza, maca. Ese no está bien. Pero este, ¿qué me decís de este? Madre mía, colegui. Madre mía. Y tengo aquí incluso dibujo medio empezado. Tengo este de un juego medio empezado. Vale. Lo pongo aquí por si lo queréis ver, pero tampoco. No tiene nada. Está ahí medio empezado. Nunca lo llegué a terminar. Solo estaba... Ese no mola. Os voy a dejar este. Que mola mucho más. Y se acabó. ¿Cómo os quedáis, eh? ¿Era Picasso? ¿O no era Picasso? ¿Ahora qué voy a decir? No tiene nada que decir, eh. Face to face, mala faca. Yo sé. Yo sé. Que estos en verdad no os han gustado. Que os han gustado estos de aquí. Así que voy a abrir. Y voy a dejar con este Pikachu retrasado. Para terminar el vídeo. Porque sé que os mola. Y nada. Ya sabéis todas esas cositas que podéis hacer si os ha gustado el vídeo. Dejar el like, comentar y esas cositas. Y me voy despidiendo por ahora. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nada. Chao. Chao.